Hola a todos, bienvenidos a un presente video, nos encontramos en la avenida Bolívar cruce con la ruta D, la conociera como la avenida Marilena Moyano y vamos a hacer un recorrido por esta zona del distrito de Villa El Salvador desde la ruta D y llegaremos hasta la avenida Central acompáñame en este recorrido, muchas gracias ya ha sido totalmente remodelada, ya se ha hecho la pista de concreto se ha hecho también los jardineles hasta la ruta E, estamos en la ruta D, ya yendo a la ruta C están en proceso de recojo del desmonte, de todo lo que se ha hecho a lo largo de estas semanas el mercado Bolívar Antes de la pandemia y meses atrás Había ocurrido con un incendio Están ahí poco a poco Recuperando de toda esta situación Motivada por los incendios Llegamos a la ruta C La avenida Mariano Pastor Sevilla Tendrá la fotografía Creo que va a pasar Las diversas movilidades Tanto la pista auxiliar Como la principal La avenida Mariano Pastor Sevilla La avenida Mariano Pastor Sevilla La avenida Mariano Pastor Sevilla Llegamos a la ruta B Más conocida No está como la avenida La avenida Mariano Pastor Sevilla ¡Ah! Pero ya vemos personal que está trabajando ya en recoger todos los materiales que ha dejado esta construcción fuerte de los albineros sobre todo. Llegamos al cruce con la avenida Los Álamos, la avenida Los Álamos y Bolívar. Están saludando a la gente. Personal municipal trabajando por la ciudad. Aquí vamos. Están trabajando. Están trabajando. Están saludando. Están arreglando las áreas R aquí. Muy bien. Están trabajando ahí. Muy bien. Están cogiendo todo el desmonte de todas las zonas. Más que el desmonte más está arreglando la parte, la verba central. Ya estamos en el sector T de Grupo 13 y el lado derecho, Grupo 14. Subimos en Grupo 7 y Grupo 8. Hemos cruzado del sector 6 al sector 3. Ya cuando cruza la avenida Mariano Pastor de Villa, el sector 3. Llegamos al cruce con la avenida Revolución. Luis Moncon. Luis Moncon. Luis Moncon. Luis Moncon. Llegamos a cruces con la avenida Central, al frente está la Universidad Nacional Tecnológica de Lima al Sur, la UTEL, acá del lado derecho está el Instituto Julio César Tello, y más hacia la derecha está el Instituto Pedagógico Manuel González Prado. Esta es una zona de, vamos a decir, dedicada a la educación, la universidad, el instituto, y más subiendo está lo que es el CEPRO, Víctor Reúl Carguas, donde se estudia carreras técnicas, de carreras cortas, oficios, acá hacen revisiones técnicas, y vamos ya a la primera cuadra de la avenida Bolivia. Vamos a llegar a cruces con la avenida Separadora Anistial, zona donde está la cola de vía de la línea 1 del Metro de Lima, vamos a ver ahí donde quedan los trenes, tanto en Metrópolis 9000 como en la Saldo Obrera, ahí está el CEPRO, Promaes, Río Salvador, que viene a desviar, y llegamos al cruce, donde en Bicilicia podemos decir la línea 1 del Metro de Lima, en esta zona del frente, al fondo vemos uno de los trenes, y en esta parte están haciendo arreglos del puente peatonal. Muy bien amigos, entonces llegamos a esta zona, muchas gracias Morrocario de la avenida Bolívar, y en este caso ya damos por término el presente video. Nos vemos, será hasta la próxima. Gracias y nos vemos, chao.